A Cacoyagua se encuentra al sur del estado, asentado en la Sierra Madre de Chiapas, en la región del Soconosco, y es puerta de entrada a la Reserva de la Diosfera, el Triunfo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes nuevamente aquí, nos encontramos muy contentos de poder realizar un programa más de la vida de su momento a través de Expresión Total, donde por supuesto ustedes nos pueden ver en el canal de online y por supuesto en www.expresiontotal.com.mx Bueno, pues en esta ciudad y en todo el mundo la violencia es un factor que de verdad está atacando a toda la comunidad, la violencia que viene generándose desde las familias y que hoy queremos saber cómo podemos provenir, cómo conocer las diferentes facetas de la violencia y para eso le doy. Me complace en estar aquí al lado de grandes profesionales, como lo es el maestro Manuel Camacho, bienvenido, muchas gracias, que ahorita les vamos a decir a lo que se dedica, porque la verdad es muchísimo sus raíces, la querida licenciada Yadirayas, perdóname, Yadirayas, bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Al contrario, al contrario. Habíamos tenido un programa anterior donde hablamos de la violencia picaria y que de verdad que cuando uno no tiene el conocimiento es muy fuerte, es muy fuerte porque puede llegar a dañar a las personas e incluso a matar. Así es. Hoy me parece que traemos el tema de violencia digital y que por supuesto estará con nosotros, nada más que estamos tratando de conectarnos con ella, la jueza penal, perdón, jueza penal, Mariel Suárez, que ella está en Argentina, pero es de Chubut, así verdad, Chubut, Argentina. Así que bienvenida, nos estamos conectando con ella y bueno, empecemos, licenciado maestro, licenciado abogado, para mí es un placer, por supuesto, ábreme un poquito de lo que es la Academia de Liceo Académico. Muchísimas gracias, antes que nada, dice Miguel de Cervantes Saavedra, que hay que ser agradecidos a donde se nos invite y pues yo agradezco, te agradezco esta invitación a tu programa el día de hoy y respondiendo a tu pregunta del Liceo Académico, bueno, Liceo Académico es una institución que se funda el primero de mayo de 2021. Entonces, tenemos realmente pocos meses, a través del Liceo Académico se busca, es un proyecto que nació por y para abogados y no sólo para abogados, sino para el público en general. ¿Qué es lo que hacemos? Liceo Académico es un grupo multidisciplinario, es decir, no sólo vamos por el derecho, yo soy abogado penalista, eminentemente mi formación es penalista, es decir, estoy buscando y atiendo casos de índole delictiva, donde hay conductas que atentan en contra de los bienes jurídicos de la sociedad. Por otro lado, es multidisciplinario el Liceo Académico porque no nada más se busca que sea para abogados, sino difundir la ciencia, el arte, la cultura, la música, el deporte, o sea, que sea más integral la formación que se pueda dar ahí y generar un cambio de conciencia. ¿En quién? En los ciudadanos, en el ciudadano común y corriente. Por otro lado, el Liceo Académico nace también, en el caso muy particular, a mí el Colegio de Jueces de Ciudad de México me avaló para dar una conferencia y a favor de niños con cáncer. Entonces, ahí dimos una masterclass en derechos humanos, que así se llama, donde profundizamos más en relación a los derechos humanos. El dinero que se obtuvo ahí se recaudó para una casa de niños con cáncer en Xochimilco. El Liceo Académico tiene una responsabilidad social, donde en ese sentido, cuando a mí me invitan como conferencista, yo todo lo que doy, lo doy y se dona a través del Liceo Académico, hay una representante que es la abogada Jessica Márquez, Coordinación Social, ella lo dona y se entrega ese dinero. Y el siguiente objetivo, porque va a ir en paso el Liceo Académico creciendo, es dignificar la profesión del abogado. Porque fíjate que nosotros los abogados hablan muy mal de nosotros y a veces merecidamente lo tengo que decir, otras veces porque hay gente que son coyotes, gente que se dedica a explotar las preocupaciones de las personas y a obtener dinero de manera ilícita y al amparo de eso, pues terminan como socavando al gremio de los abogados, se nos termina catalogando, ya no digo las palabras, pero son palabras feas, lo digo para el auditorio que nos está viendo palabras horribles como se expresan de los abogados. Asimismo, ¿qué buscamos también en el Liceo Académico? Erradicar las malas prácticas en la administración de justicia. Esto es algo muy, muy, muy complejo, porque nuestro sistema mexicano tiene muchos vicios si no es de ahorita, si no es de antaño, pero estamos buscando eso, que los profesionales y la gente que se acerque con nosotros tenga otra visión, un cambio de chip, que sí se pueden hacer las cosas, porque tenemos un México que necesita y está necesitado de hambre y sed de justicia, y no lo encuentra la gente. Entonces, a través del Liceo Académico estamos buscando generar esa conciencia y también somos defensores de los derechos humanos. Hemos visto y lo sabemos, el Estado, si dejamos que el Estado, pretendemos que el Estado todo nos quiera resolver, no vamos a poder llegar a nada. Entonces, en ese sentido, nosotros como particulares, desde este apoyo, desde el Liceo Académico, desde esta trinchera, estamos tratando de generar, no solamente que el Liceo Académico sea un instituto o llegue a ser una universidad, porque, ¿sabes? Nos preguntan si ya tenemos maestrías, tenemos doctorados, a ocho meses de la fundación del Liceo Académico, les digo que vamos con calmita. Entonces, y el Liceo Académico siempre estamos sumando, esa es la verdad, estamos al servicio de los demás, hay gente a la que ayudamos silenciosamente, mujeres que son víctimas, quiero decirte, de violencia, que a veces me exponen sus casos en clases y ante la pena de no saber qué es lo que está pasando, dicen, pues es que me lleva el caso un abogado, y yo de repente le pregunto, ¿pero qué abogado te ha dicho semejante adervación? Y a veces han tenido la confianza de comentarme que son casos propios de compañeras en Liceo Académico, de abogadas que han sido violentadas también. Entonces, silenciosamente en Liceo Académico venimos apoyando también a las mujeres violentadas. ¿Cómo? Tratando de buscar y vamos a tratar de tener una línea abierta, donde a través de esa línea abierta se puede auxiliar, dar un primer auxilio, orientación jurídica a mujeres violentadas. Y vamos sumando, Liceo Académico va sumando, aquí está con nosotros la doctora Jazz, que ella es fundadora de un grupo, Lexcrim, que ella ya lo dirá, y estamos, hemos tenido a bien, la doctora es una persona a la que yo admiro mucho, respeto. Es una mujer muy, muy trabajadora, constantemente está haciendo, y gracias a ella también es posible que estemos el día de hoy aquí contigo. Ella es fundadora de un grupo, Lexcrim, que es un grupo de divulgación científica y criminológica. ¿Qué significa, Lexcrim? Adelante. Mira, como surge el Scrim, ya tenemos ante notario lo que es una asociación civil. ¿Por qué lo quisimos manejar como asociación civil? Para poder canalizar el apoyo de mujeres. Iniciamos con el apoyo de aquellas mujeres que sufren violencia, violencia digital, violencia vicaria, y esto lo quisimos hacer en una ocasión que, no creo que te platiqué a ti, que ya muy noche le marqué aquí a mi amigo, el maestro Manuel Camacho, qué era lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo. Entonces, le dije sobre la asociación civil y le pareció excelente esa idea. Y ya nosotros, bueno, aquí tu servidora, inicié la gestión ante el notario, porque muchas veces dicen, es que Lexcrim es mío, porque por ahí se está rumorando, pero no. Eso es importante. Lexcrim tiene ya una figura jurídica ante notario, un acta constitutivo. Entonces, ¿de qué está reunida? De todos aquellos estudiosos en ciencias jurídicas y ciencias forenses que nos van a compartir su conocimiento. Y a su vez nosotros vamos a, ese conocimiento lo vamos a transmitir a escuelas, a agrupaciones, a asociaciones civiles, ¿para qué? Para que tengan conocimiento qué es la violencia. El perfil de nosotros es erradicar todo tipo de violencia digital, llámese como se le llame. Claro, de género, de todas. Exactamente. Llámesele como se le llame. Finalmente es una violencia, ¿no? Es ejercida, ¿a quién? A través de, a la mujer, a la mujer a través de los hijos, que lo hablamos en el último programa. Así es. Y en esta situación ahorita, sí se han visto algunas mujeres violentadas, amenazadas, ¿a través de qué? De los medios digitales. Que eso es algo de verdad. Bueno, yo lo acabo de pasar y es preocupante, maestro. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta gran función que están haciendo ustedes, porque bajo derecho y conforme a derecho están logrando realizar realmente lo que es la ley. Así es. ¿Por qué? Porque desafortunadamente la ignorancia de muchas personas, el desconocer las leyes, no las aplican tal y como es. Y eso es de verdad preocupante porque es donde entran los coyotes, donde entra la gente nada más a sacar el dinero y a decirle a jugar con el dolor de las personas, de que no te preocupes, yo te ayudo, yo ahorita rápido te saco a la persona. Sabemos que las cárceles están llenas, desafortunadamente, creo que es el 80%, si no es que es el 90% de gente que no es culpable y creo que realmente los culpables están fuera. Y si realmente nos apegamos conforme a derecho y con personas que realmente sepan y nos sepan orientar, eso es muy importante. El día de hoy, como lo mencionabas, Jazz, la violencia, bueno, pues, hemos hablado mucho de violencia de género, violencia familiar, hablamos de violencia vicaria, pero hoy en día la violencia digital. ¿Qué tan fuerte es? Me encantaría saber si se puede conectar la jueza para poder platicar con ella cómo prevenir esta violencia digital, cómo saber que están violentando nuestra vida privada. Claro, pues, estamos tratando de conectar con la jueza. Así es, ella también es experta en este tipo de violencia. La violencia digital es el conjunto de todas esas conductas que van a dañar, que van a desprestigiar, porque desprestigian a esa persona. Aquí está, amiga, te están escuchando, es horte de aquí de la vida es un momento. Así es. Hola, ¿qué tal, jueza? Mucho gusto. Mucho gusto, doctora Mariel. ¿Sí me escucha? Doctora Mariel Suárez, jueza penal precisamente de Chubú, Argentina. Sí, lo dije bien, no. Bienvenida a este programa de la vida es un momento transmitido a través de expresión total y que estamos muy interesados toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes. Tenemos muchas preguntas de, comenzamos de qué es, hablando de violencia digital, ¿qué es el cibercrimen? Bueno, el cibercrimen es una conducta delictiva que es cometida a través de medios de comunicación tecnológicos, a través de dispositivos electrónicos y a través de medios de comunicación tecnológicos. puede ser también que la afectación sea el propiamente dicho, el propiamente del cibercrimen propiamente dicho, es la afectación tanto de los dispositivos electrónicos, de los software, de los programas que contienen ese dispositivo electrónico, pero a su vez también de la información que está contenida en ese dispositivo. relacionando este concepto del cibercrimen con la violencia digital, nosotros vemos que la violencia es una afectación que puede tener múltiples consecuencias, desde violencia física, la afectación al honor, una violencia psicológica, una violencia económica, pero la violencia digital es aquella que se realiza a través de medios digitales, a través de medios electrónicos, a través de utilizando medios digitales, con una consecuencia muy grave que es que se amplifican los efectos y la afectación, la afectación de la persona puede tener en distintos niveles de afectación, puede ser una afectación en su honor, en su nombre, en su reputación, en el trabajo, en la divulgación de sus datos personales, una afectación económica, múltiples afectaciones, una afectación psicológica, consecuencias psicológicas para la propia persona, para la familia, para el entorno familiar, consecuencias en la salud, o sea, la afectación, la utilización de herramientas electrónicas es para amplificar la difusión y los efectos sobre la persona, pero los efectos pueden ser físicos también y puede ser, claro, y tienen mayor lesividad, pueden tener una mayor amplificación y una mayor lesividad sobre la persona, desde distintas áreas. Es correcto, para, aquí yo he visto que ustedes han colaborado mucho los tres, que han estado los tres de verdad muy apegados al tema y obviamente estás litigando, ¿verdad? Sí, litigamos, pero también estamos enfocados en erradicar la violencia tanto física, psicológica, en cualquiera, digital, todo lo que es en relación a la violencia y que va encaminado a quienes, a las mujeres, también los hombres sufren este tipo de violencia, ¿sí? Y también hay quienes hacen este tipo de violencia, déjame decirte, con gente que incluso los invitamos a participar en algún chat, también sufren ese tipo de violencia, entonces, hay que tratar de erradicar cómo identificarla y en este caso la experta en cybercrime es nuestra amiga Mariel, que está aquí en este momento y me gustaría que la escuches porque ella es de verdad excelente en este tema. Pero por favor, ¿qué es lo que nos podría, cómo combatir, es que tengo muchas preguntas, ¿no? Que será obviamente desde el principio. Imagino porque es un tema del que no se habla demasiado, ¿no? Así es. A mí me encanta trabajar con Jazz y con Manuel, yo los llamo así porque son mis amigos, yo los quiero, ustedes ya lo conocen formalmente, porque hacemos un equipo que tenemos miradas diferentes, ¿no? Sobre el mismo tema y nos complementamos muchísimo y siempre tenemos un objetivo en común que es reducir la violencia y generar más herramientas para las personas que son víctimas de violencia. A veces cuesta reconocerse víctima de violencia, a mí me ha costado reconocerme, yo soy víctima de violencia digital y a mí me ha costado reconocer que yo era víctima de violencia digital. Yo creo que lo primero hay que hacer es reconocerse como víctima, no como una víctima que está padeciendo, que tiene consecuencias y que está sufriendo y que se victimiza y que solamente se queda en su casa a llorar, no, una víctima que sea una víctima activa, que diga yo soy víctima de violencia digital y no lo puedo tolerar, yo soy víctima de violencia física y no lo puedo tolerar, yo soy víctima de violencia vicaria y no lo puedo seguir tolerando, ¿qué tengo que hacer? Tengo que denunciar, tengo que gestionar mejores recursos, el Estado tiene que tener mejores recursos, participar, controlar, tengo que tener mejores recursos, yo tengo que dotarme de recursos y de una fortaleza para poder estar en la lucha, rodearme con gente que haya pasado los mismos inconvenientes y que tenga herramientas para compartir conmigo, puede haber muchas herramientas digitales, puede haber también herramientas que puedan adoptar los jueces, usar la tecnología a mi favor para comunicarme con gente que me pueda auxiliar, tener medios de contacto más rápidos para poder evitar la violencia en todas sus formas, es importante es importante también que evitemos cuando hay una violencia física y hay una orden de prohibición de acercamiento que también controlemos que no se nos acerquen a través de las redes sociales, que no nos insulten, que no nos maltraten y no minimizar esta violencia que parece la violencia digital que es mínima porque no es mínima porque tiene efectos gigantes sobre la persona, consecuencias enormes, entonces yo creo que hay muchas herramientas que podemos poner en práctica desde el Estado y desde nosotros los operadores y nosotros como con Jazz y con Manuel que estamos siempre informando y tratando de unirnos para dotar a las víctimas de mayores herramientas y mayores recursos desde la capacidad de conciencia hasta recursos tecnológicos e incluso recursos legales. Creo que también los operadores de la justicia tenemos una obligación, todos los operadores del sistema, no solo los que trabajan adentro, los que trabajan desde fuera también, una obligación de pensar en cómo le podemos proveer a las víctimas en mayores y mejores recursos. Los informáticos también porque necesitamos contar con tecnología porque podemos hacer aplicaciones, podemos hacer botón de pánicos electrónicos, aplicaciones electrónicas donde la víctima tenga un asesoramiento online a través de un voto o a través de una persona que le diga dónde tiene que estar, dónde tiene que recurrir a denunciar, dónde tiene que ir a ver su causa, en qué estado está su causa, los medios tecnológicos ponernos a su disposición. Exactamente, bueno, hablar desde, hacer docencia, acercarnos a las escuelas, empezar desde chicos, empezar desde el jardín de infantes a hablar de esto, empezar en la familia, empezar a educar a los niños, a los adolescentes, porque también, aparte de este tipo de violencia que nosotros siempre nos enfocamos en la de género, como bien dijo la licenciada Jasbet, es importante destacar que todos pueden ser víctimas de violencia. Los niños también son víctimas de violencia digital, el grooming. Justo es lo que yo quería preguntarte, perdón, justo es lo que yo quería preguntarte, porque sabemos que hoy en la actualidad, pues ya los pequeños, desde kinder, creo, ya traen este, sus teléfonos, ya tienen la tecnología muy avanzada, y el miedo, ¿no?, de que si están siendo de alguna forma aburriados, y... Exacto. O las está, los están lastimando cruelmente con fotografías, con amenazas. Exacto. Hablando de niños pequeños, se exige secundaria, prepa. O sea, que hay que hablarlo con los niños sin pudor, así como se habla en un montón de otros temas. Hay muchas potencias en el mundo que están enseñándole a los niños desde el kindergarten, desde el jardín de infantes, le están enseñando ciberseguridad. Yo digo, ¿por qué no también les enseñamos a protegerse a sí mismo y a detectar la violencia dentro del marco de la ciberseguridad? Porque hay muchas potencias en el mundo que ya tienen este programa para enseñar a los chiquitos, desde muy chiquitos, a manejar sus dispositivos con seguridad, a ver qué datos pueden colocar y a reconocerse cuando son víctimas de violencia y a poder protegerse, porque los niños pueden ser víctimas de violencia, los hombres y las mujeres pueden ser víctimas de violencia, las mujeres entre mujeres, entre pares, pueden hacer bullying, Los novios, sí, la venganza, ¿no?, de los novios. Bueno, por supuesto, pues parece que, parece que... Las mujeres pueden acosar a hombres, los hombres pueden acosar a mujeres, las mujeres y los hombres pueden hacer discriminaciones en violencia de género, acá también, digital. Si me permites, mi estimada Mariel, qué gusto saludarte, hasta Argentina, si me estás escuchando, amiga. Bueno, parece que se está perdiendo un poco la conexión a internet, pero, reforzando lo que dice mi amiga... Adelante. Sí, me escuchas, ah, muy bien. Reforzando un poco lo que dice la... nuestra amiga, la juez Mariel, yo quiero abonar... Hace... La semana pasada, ahora que tuvimos el programa contigo, hablaba de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En esa ley, vamos a encontrar también lo que es esta violencia digital. Y quiero mencionar, lo digo así, porque no me sé, los códigos o las leyes, no hay que aprendérselas de memoria, hay que aprenderlas a interpretar. Exacto. Entonces... Y a ejercerlas. Y a ejercerlas. Entonces, me voy a permitir dar lectura para que sepa nuestro público de lo que estamos un poquito hablando, lo que ha hablado la jueza Mariel, y dice el capítulo cuarto ter de esta ley de las mujeres a una libre vida, a una vida libre de violencia, nos habla de la violencia digital, y en su artículo veinte cuárter dice lo siguiente, violencia digital es toda acción dolosa, ¿qué significa dolosa? Que es a propósito, adrede, quiero decirlo para aquellos que no son abogados, para que lo entendan en términos más sencillos, realizada mediante el uso de tecnologías de la información, ¿sí? O sea, el medio comisivo, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de tecnologías de la información, estamos hablando que puede ser desde un celular, puede ser una tableta, puede ser una computadora, como esto lo vamos a hacer, dice tecnologías de la información y la comunicación por la que se exponga, es una forma, exponer, distribuir, difundir, exhibir, transmitir, comercializar, que es vender, ofertar, intercambiar, o compartir imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause un daño psicológico emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Eso es una primera parte de lo que nos está diciendo esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, dice así como aquellos actos dolosos, es decir, aquellos actos intencionales que causen daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Para efectos del presente capítulo se entenderá por tecnologías de la información y la comunicación aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. La violencia digital será sancionada en la forma interna que establezca el Código Penal Federal. ¿Esto a qué se refiere Orte? Y lo voy a decir aquí está Jazz y está la experta en cibercriminalidad. Nosotros supimos aquí en México sería un caso mediático con una mujer de nombre Olimpia Coral Melo. Así es, la ley Olimpia. Y vamos a poner en perspectiva las cosas. Esto que le llaman la ley Olimpia no es, está mal llamado la ley Olimpia, incluso esta persona sabe que no es la ley Olimpia, fue la forma como los medios de comunicación difundieron esta reforma que se hizo y ellos están conscientes en algún momento tuve oportunidad de interactuar con Olimpia y no es una ley no es la ley Olimpia no es de ella efectivamente y no es ley es un tipo penal o sea, quiero nada más si me permiten decir una cosa una cosa es el delito y otra cosa es el tipo penal voy a explicar qué es un delito el delito es una acción u omisión ¿sí? que produce un cambio en el mundo de los hechos ¿sí? y que contraviene el derecho es una forma de decirlo pudiera decir que la definición técnica de delito es conducta típica antijurídica y culpable eso es el delito para nosotros los abogados son conductas que son relevantes para el derecho penal que deben de ser sancionadas entonces eso es el delito lo que pasa en el mundo de los hechos verbigracia si yo estoy veo en un centro comercial que una persona dentro de sus ropas se guarda alguna prenda ropa interior o se roba jamón o roba cualquier cosa eso y al salir del área de cajas la van a detener porque está cometiendo un delito el robo el delito se da en el mundo de los hechos en el mundo concreto el tipo penal es diferente el tipo penal es la descripción que hace la ley de una conducta que es contraria al orden al derecho y entonces es ahí donde aparece en el código penal federal aparece precisamente este tipo penal que es mal llamado ley o limpia es un tipo penal que precisamente tiene como bien jurídico protegido la libertad la intimidad sexual de las personas eso quiero decírtelo y aparece en el artículo 199 octis y si me permites quieres si me ayudas para que tú vayamos haciendo el trabajo en conjunto para leer lo que es lo que ahorita acabo de decirles yo que es la violencia digital lo vamos a encontrar en el tipo penal del 199 ahí ya lo tienes si nos haces favor de leerlo para que todos 199 quintus para que todos se entiendan cuál es qué es este delito porque hace rato bien lo decía la juez mariel hay que estar muy pero muy conscientes desde niños hay que enseñarles a prevenir esto niños o sea hay que crear esa idea porque hay muchas cosas el sexting que lo bien lo puede decir la juez mariel que es el intercambio de fotografías con contenido erótico sexual si que se puede dar entre adultos y que mucho se da no hay nada que sorprendernos porque esto esto se da así y el grooming que es precisamente también otra modalidad donde una persona mayor se hace pasar como si fuera menor para adquirir la atención de un men de los menores y pedirles fotografías con contenido íntimo sexual para después chantajear a esos menores o a los padres de los menores entonces cedo yo ya por mi parte el uso de la voz a la doctora Jazz para que si me lo permitas antes de que comience a leerlo qué importante es para toda la gente que nos está escuchando las que nos están viendo que conozcamos muchísimas gracias este maestro abogado Manuel Camacho muchas gracias Jazz porque creo que es de suma importancia que conozcamos esos derechos que ya están pero como bien lo decía no es una ley de Olimpia solamente que ella la hizo que se realizaran sus derechos y eso es muy importante porque ahorita lo que nos va a leer ella es algo que desconocemos incluso yo y que es importante conocerlo adelante artículo 199 Quintus dice así el código penal federal el código penal federal exactamente para que sepan comete comete el delito de 199 Quintus a ver si a ver cuál es cuál es miren nomás aquí tantito es el 199 octies es de violación a la intimidad sexual ok violación a la intimidad sexual dice comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue comparta distribuya o publique o publique imágenes videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento su aprobación o su autorización y estamos hablando aquí de video videograbaciones audio grabado fotografías o que imprima o elabore imágenes distribuya o distribuya con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento ni aprobación entonces y está en el código penal federal cuál es la sanción sería importante decirlo cuál es la sanción ahí dice con cuánto se castiga esto y quiero a ver si nos hace favor la doctora estas conductas se van a se sancionarán con una pena de tres seis años de prisión y una multa de quinientos a mil unidades de medida y actualización o sea que tengamos todo ese conocimiento y perdamos ese miedo de decir pero cómo me auxilio quién me ayuda dónde voy bueno precisamente una de las formas para prevenir y darnos porque a veces no se dan cuenta que están siendo agredidos que estamos siendo violentados cómo sería querida doctora María una de las formas para prevenir esto lo que está pasando con la violencia digital bueno es justamente este tipo de programas este tipo de encuentros que ustedes están haciendo es una forma de prevención porque al hablar de estos temas a generar espacios para hablar de estos temas genera que la sociedad escuche y los empiecen a incorporar en la agenda otra forma también es que se incorporen en la currícula escolar que se incorporen en las agendas de los programas de los diarios de las revistas digitales de las charlas en todo lo que se pueda hablar en todos los ámbitos donde se pueda hablar de lo que significa la violencia y sobre todo la violencia digital y solo así uno va a empezar a reconocerse que está en el marco de una violencia o violencia digital creo que es importante ¿no? estos avances que se están haciendo de poder hablar de estos temas y poder también hablar de otras situaciones de violencia como las que nombraban los doctores ¿no? Muchísimas gracias ¿han pensado en poder asistir precisamente a las clases poder hacer algo? Es lo que estamos platicando Orte aquí ¿cuál es la consecuencia? y muy grave es el desprestigio de la persona quien sufre este tipo de violencia porque finalmente el desprestigio las afectaciones como dice mi querida amiga María las afectaciones psicológicas todo eso a que conlleva a la persona muchas veces se aísla otras veces se siente que ella generó ese tipo de conducta cuando en realidad exactamente cuando en realidad no ha sido así nosotros hemos querido primero abarcar hacia las escuelas porque no hace la última vez me preguntabas a los talleres me platicaste a los talleres y finalmente si tocan el tema de violencia pero ¿qué tipo de violencia? únicamente me parece que les tocan violencia de género física pero lo demás porque también existe también como una violencia obstétrica también existe un tipo de violencia y los subtipos ¿cuáles son? y yo creo que más fuerte porque como como está como de alguna manera oculta que no está tan conocida tiene más miedo la gente de poder hablar están exhibiendo públicamente ante una sociedad que ni siquiera conocemos o ni siquiera conoce la persona afectada y que aparte está perjudicando terceras personas está perjudicando muchísimas cosas que por eso es súper importante el tema gracias nuevamente porque están aquí con nosotros con toda la gente que nos está escuchando que nos está viendo y que ¿cuáles serán las redes sociales de ustedes donde pueden la gente de alguna manera asistir? mira tenemos la red social que ya nos hicieron favor de crear ahora porque empezamos nuevamente de cero te digo con lo que es la screen México empezamos de cero es la red social que es la screen oficial México porque es oficial para que no lo olviden es oficial y puedan ellos ahí escribir y nosotros los contactamos finalmente también en la página de Facebook en la página de Facebook lo que vemos Facebook y aparte finalmente tenemos lo que es el Facebook en licenciada Jazz ahí me pueden encontrar también en la página oficial de acá el maestro Manuel sí pues bueno primero si no digamos dejemosle el turno a la jueza para que la busquen porque es importante que digas la página del liceo académico bueno eso es lo que quería yo preguntar también que están ustedes dos aquí en México pero también la doctora se está uniendo con ustedes ¿verdad? así es qué bonito muchas gracias de verdad un lazo de amistad y de trabajo que no tiene fronteras están salvando vidas de verdad pues vamos incipientemente esto vamos comenzando y hay que llegar lo primero es que hay que prevenir a través de estos foros y de hacer conciencia en la gente vamos a prevenir segundo yo quiero comentar nada más rápido fíjate que el día de hoy platicaba yo con una sobrinita que tengo que tiene 13 años muy inteligente yo platicaba con ella yo de esta situación un poco porque ella está metida en redes sociales como tiktok varias redes que ya nos podrá decir después la experta la jueza no son seguras por varios motivos entonces yo le decía a mi sobrinita platicaba en torno a todo esto de la violencia digital y yo creo que mucho mucho pasa aquí sobre todo desde casa la educación o sea eso es primordial antes que la prevención viene la educación y la formación en valores que deben de dar los padres a los hijos yo a esta sobrinita que te digo que tiene se llama María Fernanda y que seguramente María Fernanda hoy me dijo que quiere ser abogada y me dijo tío quiero ser abogado le dije bueno me alegra me expresó el porqué y le dije hoy te vas a leer precisamente la convención internacional de derechos del niño para que le digo te voy a invitar al liceo académico para que tú como niña plantees esos derechos de los niños exactamente porque en liceo académico vamos también por los niños por las nuevas generaciones nosotros estamos ya somos somos grandes somos maduros entendemos estas cosas pero yo creo que todos los que hemos estado aquí que estamos en esta mesa y la jueza mi amiga Mariel hemos sufrido de violencia de una o de otra manera entonces hay que llegar a tiempo hay que buscar y hay que prevenir el día de hoy quiero decirles que vamos a estar en la página facebook que es liceo académico mx va a estar con nosotros la juez Mariel desde argentina dándonos una plática de ciber criminalidad nos va a hablar también de las consecuencias el concepto y nos va a hablar corrígeme amiga nos va a ser cibercriminalidad las consecuencias nos va a hablar también de violencia digital hoy en la noche sí entonces la violencia con evidencia digital porque la violencia digital y cualquier otro que se cometa en el ciberespacio deja una huella que está vinculada con lo digital con los equipos electrónicos entonces hay que saber trabajarla y la víctima tiene que saber qué hacer con esos mensajes que recibe con esa información que le agrede así que vamos a hablar de esa circunstancia también que complementa un poco esta temática es un tema de verdad muy largo es un tema que es necesario estarlo difundiendo y es necesario hablarlo porque realmente es largo es muy largo son muchas las cosas porque empezamos con la violencia familiar empezamos como lo decía el maestro Camacho la educación que desafortunadamente oye el internet desde la familia en vez de decirle oye ocupa el internet para que te metas precisamente a lo mejor a buscar algo de historia no solamente como que desafortunadamente digo sin ofender a nadie las familias hoy en día dicen ay diviértete con el celular y se los dan desde pequeñitos para que estén haciendo sus TikTok cuando yo digo bueno a lo mejor puedes hacer un TikTok pero sabes que realmente ocupa el internet para lo que se puede ocupar para que para nosotros educarnos para tener conciencia para tener conocimiento de muchas cosas es que a lo mejor desde niño no puedes viajar a Argentina pero puedes conocer el país de Argentina a través de internet entonces yo igual se puede usar también para diversión para hacer relaciones sociales también se puede usar pero uno tiene que tener conciencia de qué es lo que está haciendo y qué es lo que está generando para mí es muy importante decirles hoy si me lo permiten que me encantaría que se unan también a la página de la vida es un momento y cuando esté lo del programa también transmitirlo en la vida es un momento porque es algo que yo creo que entre más se una entre más se suman más se sumen vamos a poder rescatar algo digo es un país muy grande pero se puede hacer algo se puede lograr y yo creo que esa es la finalidad de ustedes el poder rescatar el poder hacer algo porque también tienen mucho trabajo y he visto que me ha compartido ya yo los he visto en sus redes sociales que también tienen una labor altruista muy importante y eso se agradece mucho porque hoy en día no cualquiera lo hace y aparte pues son personas que de verdad tienen el conocimiento tienen esa abogancia con las que pueden decir aquí tengo el libro o sea no te lo estoy inventando podemos protegerte así que gracias entonces hoy en la noche alas en punto de las 20 horas con 30 minutos en la página facebook liceo académico va a estar la jueza mariel hablando sobre este tema va a estar la doctora nuño este vamos a estar otras personas es un evento cerrado en liceo académico cada fin de semana tenemos eventos abiertos al público para aquellos que no son abogados pueden entrar en nuestras redes se ponen los datos sabes que ahora todo es a través de la tecnología todo se está haciendo virtualmente salas virtuales ponemos las ligas de acceso lo único que pedimos es que 30 minutos antes entren a la plataforma para poder interactuar con nuestros ponentes el día de hoy va a estar la jueza mariel hoy va a ser un evento cerrado del que ya nos hemos encargado de difundir en grupos jurídicos la presencia de la jueza mariel porque hoy ella es la estrella y de la misma forma como ahorita estamos aquí contigo Orte yo te lo he dicho este programa que ahorita estamos transmitiendo que estamos aquí en tu casa lo vamos a compartir lo vamos a compartir en nuestras redes sociales porque es el parteaguas a lo que viene más tarde por la noche y de la misma forma te vamos a pasar el enlace para que ustedes lo puedan compartir porque solo mediante la unión y cuando somos varios los que trabajamos en conjunto es que podemos hacer algo yo siempre lo he dicho separados aun a pesar que podemos ser muy brillantes no somos nada unidos somos fuerza y somos mayoría entonces yo le agradezco 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 a estas tres lindas mujeres con las que hoy estoy dos que estoy en cabina y mi querida amiga mariel que está hasta argentina agradezco muy hermosa por cierto me siento afortunado por estar trabajando al lado de mujeres me han preguntado y usted porque como hombre apoya esto porque me he dado cuenta de la gran necesidad del gran sufrimiento que hay en las mujeres cuando las ves a los ojos cuando te comentan lo que están viviendo y es un basta ya entonces yo estoy del lado del lado femenino hay una violencia tremenda y brutal contra ustedes sea por género a través de los feminicidios lo que sea entonces yo estoy para sumar con personas con mujeres y lo vuelvo a decir tres mujeres importantes y te teneremos tu invitación también por tú como periodista para que estés en liceo académico estamos buscando alianzas estamos buscando alianzas exacto interdisciplinariedad este y la verdad que todo suma y tu altruismo tu forma de ser la verdad que sería importante que pudieras participar de nuestros eventos pero con mucho gusto ya me lo había comentado Jazz y si por supuesto porque lo más importante es eso sumar crecer juntos gracias Manuel me siento orgullosa de que estés y de que nos acompañes y que seas parte de esto y yo ser parte de esto de tu entorno pues todos somos partes de este de este entorno todos somos pieza clave y fundamental si nosotros no lo hacemos nadie más lo va a venir a hacer está claro y lo digo así la ineficiencia de un gobierno federal de un gobierno local en muchos aspectos está claro entonces no nos queda más más que en manos de nosotros los particulares la gente que estamos en el día a día más que unirnos para tratar de hacer algo levantar la voz y aunque parezcamos que en este momento somos poquitos pero seguramente mucha gente se irá uniendo a estas causas buenas y solo así podemos transformar las realidades sociales en México entonces mi amiga Mariel te esperamos en la noche por Liceo Académico ya sabes que es tu casa y desde ahí vamos a hacer grandes eventos con Cientaizar junto con Lex Crimm que quiero decirlo lo vuelvo a repetir Lex Crimm el Liceo Académico hizo alianza con Lex Crimm precisamente por el trabajo todo el trabajo de la doctora Yadira Nuño a quien admiro y respeto muchas gracias y ella y ella es y lo digo desde aquí con conocimiento legal como abogado es la mentora y además legalmente el nombre del Lex Crimm le pertenece a la doctora Yadira y esto pues ya en su momento será yo creo que será aclarado si es necesario para aquellos pero por supuesto y aquellos que no creen verdad porque hubo por ahí alguna cuestión también de violencia que se sufrió digital que se sufrió al interior del grupo y bueno ella será la encargada de dar yo te cuento con su amistad cuento con su aprecio y su confianza ella será la encargada de dar esa declaración pública del por qué Lex Crimm y que es un grupo al que respeto y sobre todo respeto a mi amiga porque es una persona muy trabajadora constantemente está en pro de los demás y a mis dos amigas quiero decirles que les quiero les respeto les admiro y hoy que tengo el gusto de conocerte ya habíamos estado ya platicando virtualmente platicando y que tengo el gusto de conocerte pues estamos sumados también contigo desde este programa que diriges tú también muchas gracias muchas gracias a ustedes de verdad bueno pues siempre lo digo tristemente el tiempo nos nos agrede también de que ya se va a acabar pero vamos a continuar con todo esto y de verdad muchas gracias a los tres muchísimas gracias doctora porque se tomó el tiempo desde Argentina estar aquí con nosotros que para nosotros de verdad es de lo más placentero porque justo acabaron una zona sin señal pero bueno enseguida cuando vi el mensaje de ellas enseguida ya me conecté y espero haber podido ser lo más clara posible yo soy la agradecida porque coincido con ustedes en que estos eventos hacen a la prevención y creo que es lo más importante que podemos hacer y reconocer que las personas que sufren violencia que la violencia no elige a la persona que todos podemos ser víctimas no importa el rol que ocupemos en la sociedad no importa si estemos en nuestra casa y desempeñamos las tareas domésticas o si tengamos un cargo alto en el gobierno o si seamos empresarias no importa la violencia la violencia no elige nosotras cualquiera podemos ser víctimas de violencia digital y tenemos que saber cómo actuar y herramientas tener al alcance lo importante es que podemos contar con personas como ustedes a las que podemos acercarnos y podemos encontrar una solución así que muchas gracias porque ustedes nos representan como mujeres las mujeres necesitamos muchas veces decir a quien me alio o sea a quien realmente me puede ayudar de verdad muchísimas gracias porque es verdad siendo un hombre nosotros tenemos esa fortaleza y la fuerza de poder decir hoy puedo llegar al ministerio público y puedo denunciar incluso un caso digital sin que me digan ahí estás loca no existe sino realmente teniendo bajo el brazo el libro y poder decir con las armas claro que puedo levantar la denuncia para que el juez nos otorgue un permiso y lo que sí a continuación así que muchísimas gracias creo que se le cortó a la doctora pero bueno en el programa se nos va a estar viendo doctora ya este perdón ya se le está doctora mariel muchísimas gracias muchísimas gracias doctora mariel suárez ella es jueza penal de chubut en argentina mil gracias por estar con nosotros y lo mejor por contribuir con todos nosotros mi querida ya te agradezco mucho y algo más que quieras decir pues que que se sumen si alguien está siendo víctima de esa violencia digital no duden en contactarnos si no saben a quien acudir pues hacia nosotros si nosotros los canalizamos con la persona indicada de verdad eso es lo que puedo yo decirles no se dejen porque que causa esto un desprestigio hacia su persona es correcto maestro pues yo lo único que quiero decir es que ojo mujeres ojo hombres o sea estamos en una igualdad los dos como ahorita bien lo mencionó la juez la violencia alcanza tanto a hombres como a mujeres y a niños entonces hay que estar muy atentos de los focos rojos cuando tengamos focos rojos de que algo está pasando malos padres con los niños claro entonces hay que estar muy atentos de toda esta situación y pues yo el mensaje que quiero dejar la verdad es que desde el liceo académico la idea era que en liceo académico hubiera como estos son sobre todo los temas de género son muy propios de la mujer también por la violencia que sufre la idea en liceo académico era que yo no apareciera o apareciera yo desde la figura como director del liceo académico pero dejar que las mujeres llevaran a cabo esta actividad o sea borrar Manuel desaparece en ese plano de hecho había invitado a algunas personas para que se hicieran cargo de esto desafortunadamente a veces uno se da cuenta que las cosas no son lo que parecen sin embargo tuve la fortuna de encontrarme con jazz con mi amiga con la doctora lo mismo que con la juez a quienes yo les he pedido también que desde el liceo académico y cada día ahora vendrá el día internacional de la mujer puedan participar puedan hacer esa conciencia y he tenido que tomar este rol de sumarme con las mujeres y de estar con las mujeres porque yo sé que ustedes cada mujer es valiosa y a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor es más que la verdad son valiosas pero viendo que algunas personas a las que yo invité para que se hicieran cargo de esta situación porque el liceo académico tiene varias caras varias facetas una va a ser ciberliceo donde va a estar la jueza Mariela al frente de ciberliceo donde vamos a abordar todo este tema de las cuestiones de ciberseguridad vamos a tener cuestiones muy importantes que vamos a trabajar también con la doctora Jazz vamos a dar conocimientos prácticos cursos prácticos para que la gente sepa cómo defenderse de estas situaciones cómo evitar que sean vulnerados en su seguridad en su privacidad entonces yo la verdad es que quiero mucho a mis dos amigas muchas gracias y ellas y ellas pues yo estaré siempre en la medida de lo posible contribuyendo y a ellas les pediré que pues ellas se hagan cargo también desde el liceo de este tipo de de este tipo de actividades yo siempre estaré apoyando pero sobre todo lo que nos interesa o interesa al equipo del liceo porque yo no soy liceo liceo también lo conforma mi compañera la abogada Jessica Márquez mi compañero el abogado Carlos Manuel mi compañera María Jovita y liceo está hecho por los abogados que van aprenden ahí por sus maestros y por la gente que de buen corazón te quiero decir se suma con liceo nos da conferencias gratuitas para llegar a más entonces porque en liceo no buscamos lucrar tenemos grupos si tenemos grupos jurídicos con cuotas de recuperación accesibles es la verdad para que se puedan seguir preparando profesionistas hay personas que sufren de violencia y que saben mucho jurídicamente a lo mejor llevan de ellas solas su proceso mujeres quiero decírtelo y yo las he invitado y lo sabes las he conminado a que estudien la licenciatura en derecho porque pueden ser grandes líderes si hoy que han vivido los hechos las han llevado las han empujado a tener que tomar una posición frente a las arbitrariedades frente a las arbitrariedades del estado frente a un hecho violento de un hombre han tomado ese papel yo las he invitado y sigo conminando a todas las mujeres que aquellas mujeres que sufran de esto involúcrense aprendan derecho también conozcan sus derechos sus derechos y entonces vamos a poder hacer otra cosa diferente de lo que somos no hay duda que el motivo de cambio y quien genera mucho en este país y será siempre por los siglos de los siglos serán ustedes las mujeres nosotros solo estamos eso de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer eso no es cierto estamos a un lado uno del otro y somos complementos unos de los otros si hay una igualdad quizá lo mejor en fuerzas podemos decir que no somos iguales quizá el hombre es superior pero en otro tipo de cuestiones como por ejemplo dar a la vida eso nosotros no lo podemos hacer pero ustedes si lo pueden hacer entonces yo reconozco la verdad reconozco y lo digo así y no me importa que después vayan a decir que dije esto reconozco que la mujer es muy superior en muchas cosas al hombre entonces hombre que gran caballero muchísimas que te comenté que es una una persona sumamente que nos suma claro y por eso vamos los tres porque vamos a hacer que la gente pueda sumarse y pueda compartirnos lo que pasa para poderlas apoyar pues está excelente de verdad vamos a verlos hoy esta noche yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes de verdad gracias yo sé que la gente que nos está que ahí tenemos mensajes muy largos que no alcanzo a apretar los vamos a leer muchas gracias pues se nos ha terminado el tiempo viene otro programa así que pues si no aquí nos quedábamos más tiempo pero mil gracias esto fue la vida es un momento a través de expresión total tv radio y pues bueno yo soy Ortea Avila su servidora y hoy con gran gusto con el licenciado Manuel Camacho y la licenciada Yadira Yaz es que yo le digo Yaz 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 Yadira Yaz Muchísimas gracias bendiciones a todos y vamos a seguir con todo este gran tema Dios los bendiga gracias muchas gracias gracias a todos gracias ok tenemos ay muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.